que onda mi gente de youtube yo soy maddencoolkid y conocido por xboy en el juego de mw3 o les traigo un juego de con moap en el mapa de carbón en el free for all y espero que les vaya a gustar antes de seguir hablando yo quería darle gracias a toda la gente que viene a ver a mis videos y es un honor compartir este canal de youtube con todos ustedes otra cosa pues mucha gente que ha venido a ver mis videos yo siempre le pongo música nunca hablo esta es la primera vez que estoy hablando tengo que buscar la forma para que mi voz oiga mas recio y creo que para el proximo video que yo ponga voy a buscar voy a tener una cosa para poder hablar mas recio ahora vamos a hablar sobre la clase que yo se en este juego yo use la arma que es la mp5 le puse una red dot y los perks que yo use fue slide enhance pro, assassin pro y seat red pro que mas use use un portable radar el portable radar me ayuda para que detecte los enemigos que no estan usando asesino y aparezcan una bolita roja en el mapa y claro tambien use un c4 el c4 me gusta usarlo mucho mas que cualquier otra cosa como la claymores y todo eso tambien son buenos pero creo que el c4 es mucho mejor porque lo puedes aventar y tronarlo y cuando tu quieres yo no uso assault y tampoco no uso soporte solamente uso especialista y creo que especialista es la manera mas facil para agarrar una moa en el project numero uno de especialista use dead silence dead silence te ayuda para que los enemigos no te escuchen tus pasos pero si tienes c4 te van a escuchar los pasos y tambien lo uso el dead silence porque no me gusta escuchar mis propios pasos cuando yo estoy corriendo en el numero 2 de especialista le puse el steady aim pro y el steady aim pro lo use porque cuando vas corriendo y miras a un enemigo y quieres apuntar rapido el steady aim pro te ayuda para que lo mates y apuntes rapido el numero 3 en especialista use el scavenger pro y el scavenger pro me gusta mucho porque recoges bolsitas azules cuando matas a alguien y llenas tu arma de balas y no se te acaban no se si vieron en el momento que se me quedan las balas tuve que usar las secundarias y por eso es importante usar el scavenger para que no te pase eso y hablando sobre las moab claro en este juego saque una moab yo creo que fue una moab muy dificil porque es un free for all y son todos contra todos y no te puedes esconder te llegan por atras te llegan por al lado te llegan por todas partes y una cosa importante para atacar la moab es no ponerte nervioso y es que si te pones nervioso te van a temblar las manos y te van a sudar aparte de eso este te tembla mucho el corazon y eso te va a hacer que no puedas apuntar bien y matar a tu enemigo a mi antes me pasaba esto de recien cuando salio el juego en mis primeras 10 moabs me pasaba esto y ahora como ya he sacado muchas moabs creo que llevo mas de 70 no se casi 100 y pues ya no me pongo nervioso pero he tenido amigos que me han dicho que ellos no pueden sacar moab porque se ponen muy nerviosos y en este juego si vas a jugar free for all para sacar una moab yo recomiendo que no estes corriendo por todo el mapa especialmente por el centro te corres por el centro te van a matar muy facil te pueden matar por el lado izquierdo, derecho, por todas partes entonces yo recomiendo que busques un lugar en el mapa que este esquinado donde no te pueden llegar por todas partes solamente por enfrente o por un lado y poner tu portable radar y eso te va a ayudar mucho a sacar la moab bueno pues los debo que miren el video espero que les guste y para toda la gente nueva que esta mirando este video a please subscribe y no se nos olvide hacer un thumbs up gracias 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 gracias